El Palito Yo no puedo ofrecer El Palito que yo tengo Yo no lo puedo ofrecer La mujer que me lo daña Me lo tiene que arreglar La mujer que me lo daña Me lo tiene que arreglar Ay mi palo, ay mamá Ay mi palito Ay mi palo, ay mamá Ay mi palito Me aconsejo a las muchachas Que no quieran fracasar Me aconsejo a las muchachas Que no quieran fracasar Que con el palito mío No se pongan a jugar Que con el palito mío No se pongan a jugar Ay mi palo, ay mamá Ay mi palito Ay mi palo, ay mamá Ay mi palito Ay mi palito Eso dice malo el isla Oigan miren que problema Eso dice malo el isla Oigan miren que problema El que no moja el palito No sabe de cosa buena El que no moja el palito No sabe de cosa buena Ay mi palo, ay mamá Ay mi palito Ay mi palo, ay mamá Ay mi palito Oigan miren que problema Oigan como sube el cobre ahí Debo otro güey Oigan Jaime Y seguimos con un swing genuino ¡Aventiña! ¡Sala! ¡Eso te voy a dar! ¡Sala! 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 ¡Sala!